Lo que es la idea Podrás hacerte muchas ilusiones Vivirme de todas no podrás Pero olvidarte de mí no podrás No podrás Pero olvidarte de mí no podrás Eso sí que no podrás Podrás pensar que todo ha terminado Que puedes nuevamente ser feliz Podrás pensar que en ti se ha despertado De nuevo un gran deseo de vivir Podrás creer que no te importó nada Desde que de mirarte y olvidarte de mí no podrás No podrás Pero olvidarte de mí no podrás Eso sí que no podrás Lo que es la idea Pero olvidarte de mí no podrás No podrás O olvidarte de mí no podrás Eso sí que no podrás La Orquesta Ideal Revilla Records La marca de los éxitos Lo que sí que no podrás